Hola a todos, hello again, bienvenidos a las actividades de inglés, bienvenidos a los que ya habéis trabajado con nosotros en temporadas anteriores y bienvenidos también a las nuevas incorporaciones. Voy a aprovechar esta primera sesión para recordar un poco cómo es la operativa que vamos a seguir desde esta semana que empezamos hasta en principio, finales de junio. Vamos a hacerlo como veníamos haciendo los últimos meses. Todas las semanas vamos a publicar en la página del ayuntamiento, Muévete en casa, actividades para mayores, la tenéis aquí, un archivo en formato PDF en el que pondremos gramática, ejercicios y en su caso, esta vez no porque no tenemos sesión anterior, pero de ahora en adelante, las soluciones a lo que se envía, los ejercicios que se envían cada semana, la semana anterior. También publicaremos en el canal de YouTube, que está en la misma página, en un botón que se llama canal, un vídeo corto complementario al PDF en el que pues leeremos, haremos actividades de pronunciación, daremos las explicaciones al PDF y demás. El vídeo tendrá la misma numeración que el PDF. Voy a publicar en todas las sesiones un recordatorio del teléfono al que tenéis que mandar un mensaje si queréis incorporaros al grupo de WhatsApp si no estáis ya. Y también una dirección de correo electrónico donde me podéis enviar dudas, consultas o ejercicios que queráis que os corrija individualmente. Los que os incorporáis por primera vez, por favor, mandad un mensaje o a la dirección de correo electrónico o al grupo de WhatsApp para que os incorpore a los grupos. Y bueno, pues ya sin más, vamos a empezar con la primera sesión. Mirad, esta semana vamos a ver un vídeo. Es un vídeo que no tiene audio, no se oye nada, solamente vais a ver imágenes. Vuestro trabajo va a ser intentar buscar vocabulario. Según vayáis viendo imágenes, id buscando palabras que os pudieran ayudar a explicar lo que estáis viendo. Palabras sueltas, ¿de acuerdo? El vídeo lo tenéis aquí, solo tenéis que pinchar, os da acceso al vídeo, pinchando en play, empezaría el vídeo a reproducirse y lo podéis parar en cualquier momento. Lo podéis ver las veces que queráis, cada vez que queréis salir, pues pulsáis y volváis a la página. Anotad palabras clave, ¿vale? Por ejemplo, pues veo un hombre, una fuente, una moneda, lo lanza, se atasca, atascado, buscáis el verbo atascar, chico, chica, deseo, así, ¿vale? Lo vais anotando. Lo que haremos la semana que viene es intentar contar la historia de una manera sencilla en inglés, para que veáis que no es tan difícil conociendo vocabulario, lo más importante en inglés es tener vocabulario, puesto que la gramática es muy sencilla, si sabéis palabras no es difícil empezarse a comunicar. Todos estos meses lo que vamos a hacer es trabajar sobre la base del idioma, es súper importante. Os recuerdo que para aprender inglés es fundamental tener paciencia, reforzar constantemente la base. Si tenemos unos cimientos firmes, el edificio va a crecer sólido. También es muy importante que intentéis disfrutarlo, que escuchéis canciones, que leáis carteles sencillos, que hagáis crucigrama más fáciles, que cuando vayáis andando por la calle intentéis poner nombres a las cosas, volver a casa y decir, ¿cómo se diría esto? Intentar aprender vocabulario. Y sobre todo, sobre todo, no agobiados, no intentar ir demasiado deprisa, porque eso es lo que produce frustración. Hay que fijar objetivos realistas y a corto plazo, ¿vale? Cuando nos ponemos objetivos inalcanzables es cuando nos frustramos y abandonamos. No podemos pretender entender las películas sin subtítulos, nada más empezar. Hay que poner subtítulos y empezar a coger palabrillas sueltas. Tampoco podemos entender a la gente cuando nos hablan rápido, no. Despacio, podemos ir entendiendo palabras sueltas y ya avanzaremos. ¿Vale? La ventaja que tenemos es que la gramática del inglés es muy sencilla, muy sencilla. Fundamentalmente porque los verbos no se conjugan. Os he puesto aquí un ejemplo. Mirad, si yo digo en español yo visito Roma o tú visitas Roma o ellos visitan Roma en inglés, con que te sepas el verbo ya lo puedes decir, porque se dice siempre igual. I visit Rome, you visit Rome, they visit Rome. Cuando quiero hablar en pasado, en español es más difícil porque tengo que conjugar cada persona. Yo visité Roma, tú visitaste Roma, ellos visitaron Roma. En pasado, en inglés, se dice siempre igual. I visited Rome, you visited Rome, they visited Rome. ¿De acuerdo? Esto solamente es para que os vayáis familiarizando con la gramática. Otra cosa muy fácil del inglés, pues que los artículos siempre son iguales. En español decimos el coche es grande, los coches son grandes, la casa es grande, las casas son grandes. Distinguimos entre el masculino, femenino, singular y plural. En inglés siempre el artículo es igual. Da igual el género o el número. The car is big. The cars are big. The house is big. The houses are big. Lo mismo ocurre con los adjetivos. En español tenemos que poner el adjetivo en masculino, femenino, singular o plural. En inglés no. En inglés el adjetivo es el adjetivo. No tiene ni género ni número. El coche es rojo, decimos en español. Los coches son rojos, la casa es roja, las casas son rojas. En inglés siempre es igual. The car is red. The cars are red. The house is red. The houses are red. Bueno, si habéis captado un poquito la pronunciación, la única dificultad del idioma es la pronunciación. En inglés, los ingleses pronuncian los fonemas, los sonidos distinto a nosotros y eso es lo que más dificultad nos produce. Entonces yo os recomiendo que aprendáis las palabras tal y como se pronuncian, sin intentar aplicar reglas de pronunciación. Porque es que hay tantas reglas como excepciones y nos volveríamos locos. El traductor de Google y los diccionarios online siempre incluyen el icono de pronunciación, el altavoz ese. Cuando busquéis una palabra, dad al altavoz y cuando os aprendáis la palabra, aprendeos su pronunciación. ¿Vale? Sin intentar pensar en reglas. Os dejo aquí un par de enlaces a listas de palabras básicas en inglés con su pronunciación. Una buena idea es relacionar cada imagen con cómo se pronuncia. ¿De acuerdo? Entonces tú miras un coche, ves un coche y dices car. ¿Vale? Luego ya verás cómo se escribe. O ves una casa y te aprendes que es house. Luego verás cómo se escribe. Bueno, pues el vídeo de hoy termina aquí. Acordaos de hacer, intentar hacer la lista de palabras que son poquitas, que son 10, pues 10 palabras que habéis aprendido. ¿Que son 20? Pues 20 habéis aprendido. La semana que viene vamos a intentar expresarlo de una manera sencilla. ¿Vale? Y trabajar a partir de ello. ¿Vale? Chew up, que quiere decir ánimo. Y together we can. Juntos podemos. Un saludo y nos vemos la semana próxima.